Las recientes declaraciones emitidas por el presidente de China Xi Jinping en la inauguración de la Exposición Internacional de Inmortaciones de China generó reacciones favorables en Panamá, país que busca abrir su comercio a nuevos mercados adoptando las políticas de globalización económica. Nuestro corresponsal Ricardo Santana tiene los detalles desde Ciudad de Panamá. El presidente de China, Xi Jinping, recalcó el esfuerzo en la construcción de una economía mundial más abierta y la necesidad de profundizar la cooperación a través de organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, llamó a los países a eliminar las barreras y abrir sus mercados para crear una economía global. Sí, claro, el mensaje del presidente Xi en esta feria, en la inauguración, es sumamente importante. apunta la dirección a la que toma China en los próximos años, a saber, nuestra puerta de apertura sea cada vez más grande. China sigue siendo y va a ser más un estabilizador de la economía mundial. Lo más importante de las relaciones entre China y el resto del mundo es la apertura que permitirá que todos los países puedan comerciar con China directamente, permitiendo una apertura ilimitada como las que tienen con Europa y Estados Unidos. El presidente Xi Jinping prometió un trato igualitario a todas las empresas en China y expresó que el sistema multilateral debe ser detenido y que hay que superar cualquier barrera proteccionista. Se habla por el presidente de China de romper esas barreras, romper esas murallas y crear las condiciones para que el mundo pueda entenderse desde el punto de vista de la economía. El magistrado indicó que Panamá ha dado pasos importantes en la cooperación multilateral, convirtiéndose en un importante socio estratégico de China, con el establecimiento de las relaciones diplomáticas, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y la firma de más de 20 acuerdos comerciales. Siendo Panamá un país eje, un país nexo, no puede estar al margen de estos planteamientos del presidente Xi Jinping sobre romper barreras, sobre romper proteccionismos y crear las condiciones más bien para ampliar nuestras economías. Durante 40 años de apertura en China, el intercambio cultural ha adquirido un papel importante a nivel mundial. En 2017, se habían establecido 525 institutos con fucio y más de mil aulas con fucio en 146 países y regiones. Ricardo Santana, CGTN en Español, Ciudad de Panamá.